Componentes básicos de un circuito eléctrico FEM o fuerza electromotriz Este concepto se utiliza mucho en física y significa la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica Para ello se necesita la existencia de una diferencia potencial entre dos puntos o polos uno negativo y el otro positivo que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas En un diagrama eléctrico, una fuente electromotriz se puede identificar con estos símbolos donde se indica con una raya más larga que la otra cuál es el polo positivo También puede ser una pelota con un más y un menos o repetir el símbolo de la raya grande con la raya chica También en algunos casos simplemente se coloca un punto o circunferencia con un más indicando el polo positivo Cuando una batería o una fuente electromotriz se conectan en serie es decir, una arriba de la otra los voltajes se suman y la capacidad de corriente se mantiene Por el contrario, si se conectan en paralelo el voltaje se mantiene y la capacidad de corriente se duplica El voltaje en una fuente electromotriz se indica con una flecha que va desde el polo negativo al polo positivo Otro ejemplo de FEM son por ejemplo los cargadores o matapilas Como es una fuente de corriente continua, tienen dos polos Los polos positivos y negativos son metálicos separados por un anillo de goma Para saber cuál polo es positivo o negativo se indica siempre en la etiqueta del cargador Por ejemplo, esta simbología indica que el positivo es el conector que va por dentro y el negativo el que va por fuera Siempre vamos a necesitar cables para conectar los diferentes componentes Hay diferentes materiales conductores, pero por lo general los cables van a ser de cobre En un diagrama eléctrico, para representar que dos cables están conectados se dibuja un punto negro Si no está ese punto, significa que los cables no están conectados Para evitar confusiones, algunas personas dibujan un pequeño salto dando como un efecto 3D Resistencia Recordemos que las resistencias sirven para limitar el paso de la corriente Cuando circula corriente por una resistencia, se genera un voltaje Este voltaje siempre es en la dirección opuesta a la dirección de la corriente Las resistencias se pueden representar con estas líneas triangulares como un resorte o diente de sierra o a veces como un rectángulo o caja Aquí tengo una resistencia y como pueden ver son muy muy pequeñas Las resistencias eléctricas que se ocupan en dispositivos electrónicos tienen un código de colores para saber cuál es su valor donde cada color equivale a un número del 0 al 9 Entonces, siempre tienen una barra dorada o plateada que uno la debe colocar a la derecha para leer el valor Entonces, en este ejemplo, como la primera banda es de color amarillo El primer valor es un 4 La segunda banda es de color morado Entonces, el segundo valor es un 7 Luego viene el multiplicador que es, en este caso, de color naranjo El color naranjo es 1000 Por lo tanto, el valor de esta resistencia es 47.000 o 47 kOhm La barra dorada, o que también puede ser plateada indica el porcentaje de error de este valor Como es dorada, el error o precisión es de un 5% Es decir, que si medimos con un instrumento la resistencia real puede variar más o menos un 5% Cuando las resistencias las conectamos en serie su valor total se suma En cambio, cuando las resistencias las conectamos en paralelo para calcular la resistencia equivalente se utiliza la siguiente fórmula Donde es 1 partido de la resistencia equivalente es igual a 1 partido de la resistencia 1 más 1 partido de la resistencia 2 y así sucesivamente Vamos a explicar algo que suele confundir a muchas personas Y es que si tenemos una resistencia donde entra una corriente llamémosla corriente I1 y aquí la corriente que sale y ahí vemos la corriente I2 muchas personas piensan que la corriente I1 es mayor que la corriente I2 porque aquí hay una resistencia que es una especie de muralla o freno a la corriente imaginándosela como si fuera una gran represa Pero esto no es cierto porque si fuese así ¿Qué pasaría con el excedente de corriente? Si I2 es menor que I1 ¿Dónde queda el resto de corriente? Lo que realmente ocurre es que I1 es exactamente igual a I2 Esto ocurre porque la resistencia eléctrica actúa como el freno de una rueda donde hace que toda la rueda gire más lento Aquí es lo mismo La resistencia eléctrica hace que disminuya la corriente total donde la corriente que entra a una resistencia es exactamente la corriente que sale pero si no colocamos esta resistencia la corriente sería mucho mayor Hay un componente que se llama potenciómetro que es sencillamente una resistencia variable El símbolo eléctrico de un potenciómetro es una resistencia con una flecha El potenciómetro tiene tres pines o patitas e internamente tiene esta forma donde la primera patita se conecta con la tercera con una pista de cobre que tiene una resistencia determinada que puede ser 1 kilo ohm, 10 kilo ohm, 100 kilo ohm, etc. Entonces la resistencia entre la patita número 1 y 3 es siempre la misma que viene determinada por el fabricante En la patita de al medio tenemos un dial o perilla que podemos girar con la mano Cuando ese dial, por ejemplo, aquí está a la izquierda la resistencia entre la patita 1 y 2 es 0 pero si el dial está en su máximo hacia la derecha la resistencia entre la patita 1 y 2 es la máxima que va a estar determinada por el fabricante Por lo tanto, un potenciómetro siempre se utiliza conectando dos patitas la 1 con la 2 o la 2 con la 3 ¿Cuál es la diferencia? Que si conecto la 1 con la 2 cuando el potenciómetro esté a la izquierda voy a tener el mínimo valor, que es 0 y cuando esté a la derecha voy a tener el máximo En cambio, si conecto la 2 con la 3 cuando el potenciómetro esté a la izquierda voy a tener el máximo valor y cuando esté a la derecha voy a tener 0 Si conecto entre la patita 1 y 3 vamos a obtener un valor de resistencia constante Los potenciómetros suelen venir acompañados de una perilla de plástico que se utiliza para mover el dial más fácilmente Un ejemplo típico de un potenciómetro es para ajustar el volumen de un equipo de audio Los LED son luces pequeñas de bajo consumo hay de muchos colores y de diferentes tamaños Este es un típico LED que son de 5 milímetros de diámetro pero también hay más grandes como este que es de 10 milímetros o más pequeños como este otro que es de solo 3 milímetros de diámetro LED es la sigla en inglés de diodo emisor de luz Un diodo se representa con esta figura que es una flecha con una línea y la característica de un diodo es que permite la circulación de corriente en un solo sentido que es el sentido que muestra la flecha En este caso sería de izquierda a derecha Si la corriente va de izquierda a derecha el diodo la deja pasar pero si la corriente viene de derecha a izquierda actúa como una muralla y no deja pasar la corriente actuando como un circuito abierto Ahora, en el caso del LED que es un diodo emisor de luz se caracteriza porque cuando circula corriente el diodo emite luz El diodo tiene polaridad porque funciona en un solo sentido para saber qué patita del diodo es la positiva y la negativa hay tres maneras diferentes Aquí no se nota bien pero si miran un LED de frente así como lo muestra en la cámara se van a dar cuenta que tiene un lado plano La patita que está hacia ese lado es el polo negativo y la otra es el polo positivo La patita del lado positivo se denomina ánodo y la del lado negativo cátodo La otra forma es colocar el LED en esta posición y mirarlo a contraluz y se van a dar cuenta que en su interior tiene dos piezas metálicas donde la más grande está en el lado negativo y la más pequeña en el lado positivo Y por último, pero la menos fiable es ver el largo de sus patitas donde la patita más corta siempre es la del polo negativo Esto no es muy confiable porque alguien puede haber cortado las patitas del LED Un LED se caracteriza entonces por tener polaridad es decir, una patita es positiva y la otra negativa Necesita una resistencia de protección Si conectamos un LED sin una resistencia estos se pueden quemar El voltaje en un LED tiene una caída de tensión de aproximadamente 2 a 2,5 V Esto va a ser fijo y va a variar dependiendo del color y el tipo de LED y por lo general la corriente máxima que permiten es de sólo 20 mA Si circula más corriente por un LED este se va a quemar y por eso es tan importante utilizar una resistencia Los pulsadores son botones y se llaman pulsadores porque hay que pulsarlos para que se activen Hay algunos pulsadores que tienen 4 patitas y esto es porque si el pulsador lo colocamos en esta orientación las patitas de la izquierda están conectadas entre sí y las patitas de la derecha también Entonces, cuando presionamos el pulsador conecta este lado con este otro Acá en este diagrama se muestra una forma más simplificada Este es un pulsador NA que quiere decir normalmente abierto Tenemos que pulsarlo para cerrar el circuito pero también hay pulsadores en el mercado que son NC que significa normalmente cerrado y cuando los pulsamos el circuito se abre También tenemos los switch o interruptores que son como los interruptores de la luz Un switch o interruptor se caracteriza porque cuando lo activamos se queda en esa posición a no ser que lo activemos de nuevo Hay switch de dos posiciones abierto y cerrado con dos conectores o también hay switch de tres posiciones o tres patitas donde podríamos eventualmente activar dos cosas diferentes Y por último tenemos la conocida protobor Una protobor es nada más que una reglita de plástico para conectar diferentes componentes electrónicos Imagínense que quiero conectar este LED con esta resistencia Para hacerlo tendría que soldarlo y si lo sueldo después va a quedar fijo y no lo voy a poder reutilizar Entonces las protobor que su nombre quiere decir tabla de prototipaje es para hacer pruebas y conectar componentes sin la necesidad de soldar Es básicamente una pinza donde al conectar componentes quedan unidos eléctricamente porque las pinzas son de metal Para utilizar una protobor si la colocamos de forma horizontal en el centro todos estos puntitos están conectados entre sí por debajo a través de una pinza Entonces si conecto algo en este punto va a estar conectado con cualquier cosa que conecte en esta columna lo mismo con esto y con esto y así en toda la tabla de prototipaje En cambio en los conectores del borde superior e inferior la conexión es horizontal toda esta fila de acá está conectada por debajo En algunas protobor en el medio están desconectadas como se muestra esta protobor de acá y en otras se conecta toda la fila Para saber si la línea está completamente conectada o desconectada en la mitad se indica por la continuidad de esta línea roja y azul Si aquí estuviese desconectado esta línea tendría un salto y aquí podemos ver cómo es una protobor por dentro que como les decía son básicamente pinzas de metal para unir eléctricamente diferentes componentes